El zorrillo El zorrillo A ver si sobró algo de comida De los gatillos Y casi por lo regular Siempre Pongo un poquito extra Porque ya sé que van a Va a llegar tanto el zorrillo Como el mapache Entonces En este video Aquí tenemos la presencia del zorrillo El amigo Estuve grabándolo Como a menos de medio metro Y pues no, no, no Es agresivo a querer orinar Ni nada de eso porque pues él sabe Que yo le doy siempre comida Así que no, no No intentó Por nada de tratar de orinarme el zorrillo Que luego más delantito Vamos a tener la presencia de Un mapache Que luego Nos vemos en la siguiente Veamos Coraes Más No 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 En este momento va a ser acto de presencia Un gran amigo de mis gatitos Que viene a ver si todavía hay algo de comida Y es un hermoso Hermoso mapache El cual van a ver por unos breves segundos Ahí empieza a asomarse, miren que bonito Siempre anda aquí a los alrededores Especialmente la noche sale aquí A ver si los gatitos dejaron algo de comida Amparito 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 ¡Gracias!